No quiero nada más en esta vez Chupa marihuana y cago a más pinches frías Pásame a tu tía porque se ganó la lotería Pienso en mí cuando tiro estas barras pinches frías Me la paso toda verga en la city de mi abuela Haciendo todo lo que a mí me dijo yo que pueda I had to speak in my native tongue For the ones that don't belong For the ones that don't know how hard it can be Selling at the swap meets early in the morning Before the fucking sun comes out Grandma was there selling candies on a check As you walk around she just there Hopefully you get enough to just buy one thing One toy, something Just to contribute to her profits at the end Money is the root of all evil Even though she had a lot She never had enough to just buy back What this life costs Y no siento nada de la ciudad de la matanza Donde murió mi abuela por falta de esperanza Y aprendí del mejor de mi abuelo mi patrón El que me enseñó a nunca dejar sola la familia Y menos en el barrio Vendiendo en el centro entre lacras y puercos Todo para llevar algo pa' la mesa Todo para llevar algo pa' la mesa Para los que quiero Vengo de la nada Donde la vida cuesta una bala Donde los policías son una mamada Porque el morro murió cuando no le tocaba Por todos los caídos en la frontera Siempre será recordada Bienvenidos a la frontera Mucha pila, mota en la pipa Botella de tequila y las niñas en la fila Estamos representando nuestros colores Estamos protestando verde, blanco y rojo Somos locos como pocos Tenemos el nivel para estar en el game Si se pone muy fiera Marco pa'l 6, 5, 6 Puro locote tumbado Del barrio vi a marihuanos Pero le chingamos Y vamos por la vida Sin miedo a la muerte Es el pan de los días Con pura fe Aquí no existe la suerte Todos me decían que no servía para nada Pero descubrí la música Escritura sagrada Leyendas del barrio Son letras de mi diccionario Aquí se vive de a diario Guacha mi vecindario Y a los morros sin comida No comen hace dos días Y la pinche policía Los paran y les dejan las heridas Heridas mentales Les quitan el barrio que se ganan cargando costales Bienvenido a la frontera Después de aguantar a los marranos Pura fiesta Y que chinga su madre Los pinches oficiales Pura fiesta Bienvenidos a la frontera Bienvenidos a la frontera Bienvenidos a la frontera Bienvenidos a la frontera Vení, vení, vení